Sí, la verdad que sí, con mucho trabajo, gracias a Dios, hemos empezado bien el año. Acomodándonos, porque no puede estar con nosotros Franco Flores por su problema que está pasando, pero fue el deseo de él y de toda la banda seguir adelante, acomodándonos un poco y gracias a Dios nos está yendo bien. Y para colmo, en la última presentación del poncho, revelación. Sí, la verdad que sí, en el poncho nos fue muy bien, en todas las actuaciones que tuvimos ahí en las Peñas, estuvimos en la Marrupeña, en la Peña de Emilio Morales, en Radio Valleviejo, la gente nos aceptó muy bien y recibió muy bien nuestra música y la verdad que eso nos deja muy contentos. Van creciendo como grupo espectacularmente, ¿no? Seguro, hay muchísimo por crecer, hay muchísimo más por hacer, pero vamos de a poquito, paso a paso, y es un trabajo muy duro. En esta experiencia del poncho, fuimos por primera vez de forma independiente y la verdad que el trabajo de logística es mucho, es mucho lo que hay que hacer, es agotador. Y quizás que eso un poquito se notó en el escenario el día domingo, pero nos suma muchísima experiencia y aporta muchísimo a lo que es el grupo, y estamos muy contentos por eso. ¿Se viene un nuevo trabajo? Sí, estamos trabajando en el segundo disco, estamos grabando, ya tenemos pagada la grabación, así que queda trabajar sobre los temas y plasmarlo en la CD. ¿Dónde van a grabar? En el estudio de Franco Flores, él tiene un estudio muy bueno, la verdad, el primer disco fue grabado ahí también. Obviamente, por más que él sea parte del grupo, es su trabajo y nosotros a esto lo pagamos, porque es una forma de hacerlo crecer a él también con su estudio, de ayudarlo. La verdad que hace un muy buen trabajo y estamos trabajando en eso. ¿La presentación va a ser en este año? Sí, seguramente. Queremos tratar de llegar hasta el fin de año, y si no, en cualquier momento, pero queremos tratar de llegar hasta el fin de año con la presentación del segundo disco. ¿Vienen nuevas actuaciones? Sí, mañana mismo estamos en el Festival de la Capia en Santa María, vamos a estar actuando ahí también. Después tenemos otras propuestas también en septiembre, tenemos una propuesta para el Chaco salteño, Morillo, nos ha invitado la gente de Mataco, el grupo Mataco, a su festival solidario, y nosotros nos comunicamos con ellos para ver si es que podríamos colaborar, y nos han aceptado muy bien, mandamos el material, les gustaba, así que estamos viendo en eso de ir a compartir con ellos en septiembre. ¿Se van abriendo nuevas fronteras cada vez? Sí, seguro, eso te sirve un montón, la difusión, en Catamarca hemos preparado ahora un disco difusión nosotros, que tiene mezclas del primer disco con lo que estamos haciendo y el segundo, para justamente difundir en todas las salidas estas que estamos teniendo, y la verdad que la gente lo aceptó muy bien. Cobramos un costo mínimo que nos sirve lo físico que gastamos, nada más que eso. Bueno, Alfio, la verdad te felicitamos como grupo, como gente, porque dejan bien parado San José, Santa María, mostrando lo que hacen, y sobre todo en esto de la cultura. Sí, muchas gracias, estamos agradecidos nosotros con el público, obviamente, por todo el apoyo que nos dan siempre, y con ustedes, con los medios, que siempre nos dan un espacio para mostrarnos. La verdad que es muy gratificante todo esto que nos viene sucediendo, y mucho se lo debemos al público y a los medios de comunicación. ¡Gracias!